¡Suscríbete al canal! Así que el año pasó, tuve que dejar y empecé de vuelta hasta ahí. Bueno, te vamos a hacer una pregunta que nada que ver. ¿Te gustaría volver a alguna edad de tu vida en particular? Sí, puede ser. ¿Qué edad? Sexto año del secundario. Hace dos años. ¿Por qué? Sí, por todo, digamos. Porque la pasé bien, tenía a mis amigos, todo en la escuela. ¿Por qué no? ¿Qué edad, por ejemplo? Y tener 30 años. ¿Por qué a los 30? ¿Qué pasaba a los 30 años en su vida? Bueno, que era mucho mejor. O sea, al ser más joven, por supuesto, es toda otra cosa, ¿no es cierto? Ya los años pasan. No sé qué decir. Vivirías de joda. Sí, y volaríamos de joda. Claro. ¿Qué problema? La sorprendí con la pregunta. Sí, la verdad que sí. Y a la juventud. ¿Por qué? ¿Qué harías si fueras joven, por ejemplo, Julia, así se hace joven? ¿Qué harías? Nadie. No, ya me mataste ahí. Por ejemplo, iría a un baile, se maquillaría, saldría, no sé, jugaría las bochas, no sé. No, sí, bueno, sí, se saldría. ¿Todo el mundo coincide en que quiere salir de fiesta de parranda? Sí. ¿Por qué han salido poco? Sí, yo sí. Sí. Hola, gordito, emozo. Mirá, es chiquita, la foto parece más grande. Él es Socti, es nuestro televidente de estrella. Hola, hola, mocho. Mirá ahí, ¿quién es ese chico ahí? El tío. ¿Qué? Busca en el micrófono también, a ver. A ver, Ezequiel, si va a salir tu futuro. Hola. Hola. Hola, mocho. Vamos a hacer la encuesta, mamá. Te vamos a hacer la encuesta. ¿A qué edad de tu vida te gustaría volver? A mi niñez. ¿Por qué a tu niñez? Venga, dame la mano y toque. No, no sé por qué, pero me gustaría volver a mi niñez. Para jugar, poné. Sí. Para jugar, sí. ¿A qué edad de su vida le gustaría volver? A la tuya. Ah, ¿por qué? Sí, pues soy joven. Para usted, ¿cuántos años me da? Sí, pues 15, 18 años. No. No, no, tengo 22. ¿Le parece bien 22? Sí, bien. ¿Qué haría usted si tuviera 22 años en este momento? Yo no sé. Primero de jane. A joven, a joven. ¿Por qué joven? Por 15. Pero joven, ¿cuánto? ¿Qué edad? 25 años. ¿25 años y usted? A los 15. ¿Por qué a los 15? ¿Qué harías? Todo nuevo. ¿Todo? Sí, todo. ¿Pero te quedó algo ahí pendiente? La fiesta de 15. ¿A qué edad te gustaría volver de tu vida? A los 15 años. ¿Por qué a los 15? No sé, porque hago cosas que no hice ahora. ¿Por ejemplo qué? Sí, yo no sé. Salir, ponerle. Que ahora no puedo, porque tengo una nena. ¿Cómo se llama ella? Ludmila. Ludmila, ¿cuánto tienes? ¿Es chiquita? Sí, dos años y diez meses. Bueno, chicas, gracias. Sigan disfrutando. Gracias. Chao. Chao.